Seguimos en reayunos informales y vamos ya a una entrevista. El ingeniero y escritor Ruperto Long acaba de publicar Éramos tres niños perdidos en la niebla, un relato de una historia de tres niños europeos durante la Seguridad Guerra Mundial, que en medio de ese conflicto se juramentan ser amigos para siempre. La novela cuenta los acontecimientos de una de las épocas más oscuras de la humanidad, a través de la sensibilidad de estos tres niños. Estamos en contacto con Ruperto Long. Bienvenido. Buenos días. Un gusto estar con ustedes en este programa. Un honor. Un gran saludo a Leonardo. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta novela basada en esta amistad inquebrantable entre estos tres niños? Bueno, luego del suceso, la suceso que tuvo la niña que miraba a los trenes partir, me llegaron muchas historias de gente que me fue conociendo en el Uruguay, fuera del Uruguay. Ustedes van a ver que acá hay personas que vinieron a dar al Uruguay después de todos esos sucesos y otras que yo conocí en diversos lugares del mundo. Y tuvieron la confianza y mucho aprecio de contarme sus historias. Y yo fui descubriendo allí la mirada de estos niños que, en ese escenario tan dramático que fue la Segunda Guerra, que fue el Holocausto, pero la mirada de los niños con esa inocencia, con esa fuerza, con el coraje que tienen, es absolutamente algo muy cautivante y muy lleno de luz. Y bueno, y así fueron apareciendo estas historias. Diría que la central, una de ellas es la de una persona que vive en Uruguay, que es Alejandro Landman, que yo lo conocía como ingeniero y por su actividad. Pero descubría ese personaje, Alex, que era ese niño de ocho años, en el medio de la guerra, que fue capaz de cosas maravillosas. Y bueno, él es el que tenía ese grupito de amigos, que en un lugar, en los Cárpatos, era una especie de estación balnearia, se encontraban todos los años, hasta que empiezan a ver como la niebla, eso que parece que no se sabe bien qué es, qué se viene, qué es el nazismo y el estallido de intolerancias, pero como nunca se ha visto probablemente en la historia, los va empezando a rodear porque les empiezan a suceder cosas a sus padres, a ellos, pero ellos dicen, bueno, nos vamos a mantener esa amistad, la vamos a mantener pase lo que pase. Bueno, y ahí se inicia la historia y las peripecias de cada uno de ellos, que en su gran mayoría son hechos reales. Yo tuve, como decía, la felicidad de que se franquearan conmigo y me contaran cosas Alex y otros niños de esa época con mucha confianza y con mucho afecto. Long, ¿cómo es también el proceso de escritura desde el punto de vista de los niños? Porque me imagino que debe ser todo un desafío a nivel de escritura ponerse en el lugar de un niño y también que el relato sea verosímil, porque a veces que los niños no pueden sacar conclusiones a nivel narrativo para mantener la afiliidad de los personajes, ¿cómo se articula eso? ¿Y por qué te interesa contar desde la perspectiva y desde la sensibilidad de los niños? Sí, lo fascinante es que esa mirada, que es a la vez inocente, pero que tiene mucha fuerza, es muy profunda también, a veces en pequeños comentarios, porque además es muy curioso, cuando uno empieza a hablar con una persona que hoy día tiene ochenta y pico de años, pero está recordando lo que vivió cuando tenía diez, la forma de hablar, los recuerdos, muy rápidamente pasan a ese universo de los niños y a las claves y a los códigos de los niños, y entonces uno con bastante facilidad empieza a imaginar. Por supuesto, después estos tres personajes centrales están rodeados de muchos otros que son adultos, algunos de los cuales con los que hablé o con su familia que hablé, y entonces vamos dando todo el entorno de lo que fue esa época y vamos construyendo toda esa época. Ahora, es muy curioso ese proceso, a mí también me ha fascinado mucho el cómo la persona cuando recuerda esa época, de alguna forma viaja a esa época, y entonces uno la acompaña y va con ella en esa época, e increíblemente uno queda metido en ese mundo, de niños en el comienzo de una guerra y luego durante todo ese proceso. Entonces, es difícil porque también eso hay que articularlo con los datos, datos de la realidad, más macro, las cosas que iban pasando, la noche de los cristales rotos. Sí, el contexto. El contexto, ¿no? Entonces, vincular ambas cosas de modo que para el lector además sea interesante y ágil de leer, ese es el gran desafío, por supuesto. ¿Cómo fue la conversación o el detalle de la conversación con Alejandro Latman, este sobreviviente del holocausto, que brinda el testimonio principal sobre el cual basa la novela, que lo llevó a decirse, acá hay una historia para contar, o este va a ser el hilo del libro? ¿Cómo fue ese momento en el cual, dijo Eureka, va por acá? Cuando le pregunté, un poco, bueno, cómo era su historia, él algo me había dicho, algo me había dicho alguna otra persona, amiga de él, amiga común, y la respuesta fue, no, no, pero si a mí no me pasó prácticamente nada, bueno, pero ¿cómo fue? ¿dónde estabas? Bueno, tú escondido en tal lugar, le pasó esto a mi padre, luego yo salí corriendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simplemente, y era una noche de pleno invierno en Polonia, 20 grados bajo cero, salgo y me caigo en un río congelado, logro, me saca un amigo, logro salir todo mojado, bueno, tengo que correr toda la noche porque había partidas nazis que estaban patrullando la zona, tratando justamente de encontrar personas judías, escondidas, bueno, corro toda la noche, al otro día me refugio en un molino entre la paja, me salgo de una... Y le digo, pero, ¿y eso no te... No, no, eso, no, no, eso a mí no me... En realidad, no, ¿qué pasó? Realmente, y así seguimos, ¿no? La historia de él pasa una cosa de estas, como la que acabo de contar, y atrás otra, y luego salta de un tren, rodeado, por supuesto, de militares armados, y se tira en un pueblo que no sabía ni cuál era, y luego de allí logra rearmarse otra vez un poco, y así, momento tras momento, a lo largo de tres años y medio, ¿no? Más de tres años, por lo menos. Entonces, cuando uno oye contadas con tanta naturalidad, como cosas... En fin, a mí no me pasó nada, y realmente ve lo que fueron esas vidas, bueno, evidentemente eso a un narrador lo atrae fuertemente, dice, esta historia tiene que ser contada, porque yo lo que veo es que la gente... Digamos, acá hay una gran conclusión que podemos sacar, que es que todos somos mucho más parecidos de lo que creemos, y tendemos a mirar al otro como un distinto, bueno, no, la humanidad tiene que avanzar en la sensación de que todos somos similares. Pero también, cuando uno lee estas historias, dice, bueno, pero entonces, en mi vida personal, en el día a día, yo pensar que a veces me preocupo por esto, me preocupo por lo otro, y mira lo que le pasaba de repente a esta persona. Si uno reflexiona, y bueno, nos vamos volviendo todos más maduros y más sabios, quizás. No, iba a cambiar de tema. Está bien, está bien. Bien, no, quería sacarlo un poco del rol de escritor y conversar un poco sobre el cargo en el LATU que tiene desde el mes de julio. ¿Se ha podido avanzar en algo durante estos meses de gestión? ¿Qué rol ha cumplido el LATU en este año tan particular? ¿Y cómo se va a proyectar de cara al año que viene? ¿Dónde la ciencia tiene toda la atención de la opinión pública? Sí, hemos podido avanzar con una época muy especial que todo da trabajo mayor que el habitual. Pero hemos continuado la consolidación del parque tecnológico, aquel que empezamos en el año 93 y que hoy día ya está con los pantalones largos. Por ejemplo, ya quedamos que en el mes de mayo vamos a estar instalando tecnología de última generación. Va a ser un parque tecnológico inteligente, como le llamamos, con 5G, con posibilidad de hacer una cantidad de experimentos para empresas uruguayas que trabajan en esos campos. También vamos a reforzar un componente muy importante del parque que es la parte universitaria porque hay una facultad de ingeniería a la de la Universidad de Montevideo que se traslada en Totum y va a estar a partir de comienzos del año siguiente funcionando en el parque tecnológico del LATU. Hemos reforzado muchísimo la relación con las empresas y las cámaras industriales y de servicios y productivas en general tratando de ver cuáles son sus necesidades, cosas que estábamos haciendo, las hemos reforzado y cosas que no se estaban haciendo que se empiezan a hacer ahora. Ya se han empezado algunas y otras en los próximos meses. O sea, para mí el LATU es típicamente y fue una extraordinaria visión cuando se creó una asociación público-privada, es decir, el Estado y los sectores privados trabajando en conjunto. Empezamos a salir a instalarnos mucho más en el interior porque queremos que la cobertura del LATU alcance a todo el país y vamos a estar abriendo nuestra primera oficina, van a ser pequeñas oficinas que van a ser atendidas desde la base en Montevideo y la otra base que tenemos en Fraiventos. Pero la primera la vamos a estar abriendo ya a comienzos del año que viene en Salto, en Salto Grande, específicamente en el predio binacional para servir un poco la zona litoral norte, digamos, y así vamos a ir armando el mapa del resto del país. O sea, tenemos cosas buenas que están en curso y unas cuantas más que trataremos de concretar en los próximos meses. Rupert, volviendo al libro, tiene el mérito además de rescatar los testimonios de los últimos sobrevivientes que van quedando del holocausto porque son justamente los que eran niños, ¿no? Sí, yo todavía, como cuento acá, como acá aparece un personaje que se llama Marcel Ruff, por ejemplo, que es un mexicano guatemalteco de origen judío que se va a pelear a la guerra y como fueron muchos voluntarios uruguayos, él tenía 90 y pico de años pero justamente ahora en estos meses ya falleció y así otras personas de esa edad de los que fueron realmente que estuvieron en plena actividad es verdad, ya están mayores pero sí rescato de niños que todavía están muy bien hoy día y recuerdan eso perfectamente y bueno y unos nos van unos me van conduciendo a otros o un personaje me va conduciendo a otro y en realidad hay muchísimas más historias para contar pero bueno uno tiene que seleccionar aquellas que para la trama y el momento le parecen las más adecuadas pero reitero hay que rescatar esas historias nos hacen bien a todos por supuesto a quienes vivieron esa época yo pienso que a pesar de cierta amargura ven que es un testimonio que es valioso digamos que hoy día esté presente también lo ven ya con otros ojos felizmente Ruperto Olón felicitaciones por el libro y muchas gracias por esta entrevista no el gusto ha sido mío gracias a ustedes por el interés un gran saludo gracias gracias